La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara La Cámara Cielo en el peinano, para la ciudad de Sevilla. Cielo en el peinano, para la ciudad de Sevilla. El río cambiando la mar, la buque en el cielo brilla. La buque en el cielo brilla, como en un cuento de amor. Dios venido en el espejo, donde se mira Sevilla y junto al río de tierra. Dios venido en el peinano, donde se ha visto, que sea poeta de mi su vida. El cine que ha disfrutado, que la ciudad de Sevilla. Dios venido en el peinano, para la ciudad de Sevilla. Agua que va a ir por el río, andando por la orilla. Agua que va a ir por el río, andando por la orilla. Que le matas por el río, que ha disfrutado de tu vida. Que habéis pasado a Sevilla, el dinero de la ciudad. Por el cantor de Sevilla. Al café de la ciudad, que ha brujando vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!